y que yo pensé que era en vano salir a hablar, pero creo que hace que la gente cada vez más salga a hablar, como ayer en el noticiero una chica salió a hablar por un tema de la nariz, ahora en caso de ella, y que cada vez hay más gente que se anima, que antes no se animaba por vergüenza, o por temor, o por lo que sea. Me parece que ya es cuestión de la justicia, de decir, no puedes seguir operando. Que le quiten la matrícula, o sea, que lo impidan de seguir trabajando, hasta que él, obviamente él está derecho, como ya sabemos, pero cada vez aparecen más casos, que todos mienten. Y por otro lado, él es insolvente hace rato, en mi caso, él pidió plata prestada a un amigo que salió de Garante, que es el que puso los 5 millones de pesos para salir en libertad, ¿no? Sí. Pero qué suerte que tiene un amigo que tenía 5 millones de pesos para prestarle, ¿no? Sí, sí, Diego, sí. A ver... Porque eso es... A mí igual, Romina, me llamaba la atención, no sé si vos ayer pudiste escuchar también a la abogada... Perdón, perdón, perdón. No sé si pudiste escuchar a la abogada, que en un momento la abogada mencionó que en varios juicios las víctimas decían que tenían puesto determinado material o determinado producto en el cuerpo, pero que ninguna se había hecho la biopsia. Y ahora, con el testimonio de Beatriz, me queda todo claro. Hacerse la biopsia es carísimo. No cualquiera puede hacerse una biopsia y presentarla ante la justicia. Romina... No, porque corre por tu cuenta. Claro. Entonces, salvo que estés muerto y que te hagan una autopsia al Estado... Totalmente, claro. Sí, Mati... Romina, quiero llevarte un poco a quien fuera tu pareja, tu marido, Cristian. ¿Ustedes llegaron a pagar... Perdón que te lo diga así, pero la muerte? Porque realmente... Claro. Él pagó para morir. ¿Fue así? Claro. Sí, por supuesto. Pagó la totalidad. Pagó... 3.000 dólares por adelantado, con un recibo así... Sí. Ni siquiera un recibo oficial. Un recibo informal, sí. Y después, cuando llegó a la clínica, lo primero que hizo fue pagar el resto antes de sentarse en una cama. ¿Y cuánto era el resto? No te devolvieron, por supuesto, nada. No te devolvieron, por supuesto. Que decíamos, en mi casa no había bebidas. O sea, no había alcohol. O sea que hasta podría llegar a ser... Va, no sé, resulta dudosa, ¿no? Más que una copa de... No sé, ni siquiera una copa... O sea, no sé si nada con vino en mi casa para decirte. No había alcohol. De eso comprábamos... Estaba contándole a mi mamá que comprábamos alcohol cuando venía mi papá, que no vive en Buenos Aires, y cuando nos venía a visitar comprábamos algo, pero para mi papá ni siquiera... Sí, 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 sí. Entonces, para poder operar, lo que no salió eso, y tampoco salió que tenía el 75% de una arteria tapada, y lo operó igual. Lo que yo entiendo es que él sabía todo. Sí. Lo de la arteria, lo de la cirrosis, lo del tabaquismo, bla, 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 y igual operó, que es lo que dice el fiscal. Tenía todas las herramientas para decir, no hago esta operación, decidió hacerla aún sabiendo que podía matar. Claro, claro, por eso, por eso decís que él sabía que podía matar, digamos, ya lo dijiste ayer en nuestra última conversación. Lo dice el fiscal. Ahora, Karina, a mí... Lo dice el fiscal. A mí hay una cosa que me indigna, y yo creo que a las dos chicas que están acá y que son las víctimas también. Antes decían seis operaciones a 4.000 dólares, así, por día. No, 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 por día. Él hacía seis operaciones, ponele 4.000 dólares, un poco más, un poco menos. Son 24.000 dólares. 24.000 dólares hoy son 50 millones de pesos. Yo te hablo de hoy, porque el dólar es dólar, ¿no? Pero si ningún dinero lo hacía hace dos años, imagínate. Por eso te digo, hoy no tiene 11 millones de pesos, digo, para... O sea, a mí la sensación... No, 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 no. Claramente está tratando de demostrarse insolvente cuando... Claro, por eso digo, la sensación que me da es que se burla de la justicia, como también lo escuché Nelson Castro diciendo es un hombre que no tiene empatía con las víctimas no le pide disculpas a las víctimas dice que les pone una cosa y les pone... o sea, es como toda una mentira una mentira a la justicia, una mentira a ustedes una mentira a todo de hecho, no entiendo por qué en el juicio de las chicas el último, el único juicio que tuvo no se investigó más y no se le declaró o sea, no se dictaminó algo dejaron como de lado el tema de fraude fiscal a mí me parece gravísimo yo si hago fraude fiscal, que soy hija de nadie tengo un despelote bárbaro, pierdo todo ahí me gustaría acotar una cuestión importante tenemos en este caso eventualmente un tema penal por un lado, que tengo entendido que todavía no están firmes y por eso el doctor Lotoki sigue incluso operando porque la inhabilitación de la matrícula todavía no quedó firme en lo personal me parece que hay bastantes testimonios para que siga trabajando a los abogados, por ejemplo, por mucho menos nos suspenden la matrícula por muchas menores cuestiones pero es una opinión personal la justicia entenderá los motivos por los cuales supeditó todavía este tiempo que el doctor siga trabajando con estas víctimas en el medio por el otro lado tenemos todo lo que es las cuestiones civiles por los daños y perjuicios ocasionados por esas malas praxis, que van por otro rubro que es el civil, esto un poco para comentar un poco o contestar a estas dudas que se generan en cuanto a los fondos y a la insolvencia y por el otro carril tenemos todo lo que es evasión fiscal que ahí se puede actuar de oficio o a pedido de parte en cuanto a denunciar justamente las evasiones cuando no se entregan facturas cuando se paga un servicio y no nos quieren entregar la factura que también por mucho menos la justicia actúa y encarcela a las personas por evasiones con lo cual hay tres carriles acá de la justicia entonces la justicia en lo penal va a determinar sobre las cuestiones penales salvo que de oficio se quiera ir más allá y tratar de también proteger a las víctimas eventualmente de las evasiones porque además me imagino que en este caso el doctor Lotoki debe haber tomado medidas para justamente preservar su patrimonio Igual, Romina, volviendo un poco a lo que te pasó a vos en particular, tu caso Lotoki habló dio la entrevista hizo referencia a que entre los estudios que se le pidió a tu marido ese famoso estudio supuesto donde podría saltar esta enfermedad preexistente en su organismo quizás no se lo hizo no fue tan a fondo con los estudios después reconoció que no es cirujano plástico no, no, sí, él se lo hizo reconoce que sí que le pidió un estudio del corazón y que no salió no salió te sorprendió ¿qué sentiste cuando le escuchaste a Lotoki también decir que no era cirujano plástico cuando tu marido fue por una cirugía plástica? ganas de romper la tele ganas de romper la tele o sea, porque es un descarga no, igual me hizo un favor te voy a decir me hizo un favor porque ¿sabes qué siento? que logré que saliera de la madriguera y hablara porque estaba escondido como una rata entonces hablaba la mujer la abogada bla, bla, bla y ahí él quedó expuesto no mirando a los ojos a la gente que lo entrevistaba perdido contestando cualquier incoherencia yéndose por las ramas no contestando cuando le han preguntado cinco veces lo mismo y no contestaba entonces yo dije me hice un festín el fiscal o el juez están viendo a este tipo que cosifica a la gente que habló de lo que hablábamos el otro día violencia de género Romina la otra quiere ir al bailando o sea como si una mujer va a mentir que no puede tener hijos o no se puede sentar o gripa del dolor para ir al bailando no, no, tremendo 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 con Cristian no lo hace porque es hombre y porque no puede decir nada porque Cristian no quería ir al bailando no, no, terrible Romina ¿Lotuki te dio el pésame? no sé ¿de qué te reís? el pésame y las disculpas se encargó de no sé él pero me han troleado por Instagram me han dicho que me merecía hasta morirme gente desconocida obviamente siempre pero alguien de la clínica se puso en contacto el doctor Lotuki no te llamó no te dio una explicación no te dijo lo siento mucho me quiero morir con lo que me pasó es lo peor que me puede pasar como médico ¿no te dijo nada de esto? no simplemente le dijo a Pablo la persona que estaba ahí al amigo que lo acompañó a tu marido bueno se murió se murió así le dijo a Pablo lo siento por la pérdida de tu amigo discúlpame o puede pasar una explicación algo o sea hasta Pablo quedó en shock un tipo de 50 años también quedó pero imaginate fue a acompañar a su amigo a hacerse un procedimiento estético y aparece el médico y dice se murió es una cosa de loco que se murió